Recuerda, panita, recuerda, panita, si quieres mantenerse al tanto, este es el DVD que tú tienes que cambiar, que tienes que comprar, panita. O L2, señores, donde la cara establece el nuevo récord, la Bionis Black establece el nuevo récord, la gente del canal establece el nuevo récord, el team de Puerto Rico establece el nuevo récord, el humilde también establece el nuevo récord, señores. Recuerda, este es el DVD que tienes que comprar, que tienes que cambiar. Para mayor información, los números en pantalla, panita. ¡Grr! ¡Gosano! ¡A ver eso! R es el otro. ¡Pum! 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 Recuerda, panita, panita, si los estás buscando, lo puedes conseguir a través de Facebook, DVD Rey Chine. Pero, panita, recuerda, panita, si quieres mantenerse al tanto, este es el DVD que tú tienes que cambiar, que tienes que comprar, panita. O.L.Tru, señores, donde la cara establece el nuevo récord, la Bionis Black establece el nuevo récord, la gente del canal establece el nuevo récord, el team de Puerto Rico establece el nuevo récord, el humilde también establece el nuevo récord, señores. Recuerda, este es el DVD que tienes que comprar, que tienes que cambiar. Para mayor información, los números en pantalla, panita. ¡Gosano! ¡A ver eso! Recuerda, panita, si los estás buscando, lo puedes conseguir a través de Facebook, DVD de Rey Chine. ¡Gosano! 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 ¡Gracias!